empresarios. Vamos a ir a esta hora de la noche a un contacto con el señor Wilson Vázquez, que ya se encuentra con nosotros. Vamos a preguntarle cómo recibe la CONAMIPE, cómo reciben la determinación del... ¿Está dónde está el señor? Gracias, don Wilson. Muy amable. ¿Cómo reciben ustedes, don Wilson, la determinación del Gobierno Nacional en coordinación con la Central Obrera Boliviana, incremento salarial que de alguna manera puede afectar, digamos, algunos sectores? Buenas noches. Muy buenas noches, hermanos junior. Les habla Wilson Vázquez, presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia. Y bueno, entrando en el tema, hermanos junior, realmente el incremento salarial no ha sido bien consensuado, ya que nosotros, la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia, realmente nosotros nos basamos en el día a día, generamos empleos formales e informales, pero nosotros nos debemos de vender nuestros productos en el día a día. Tenemos un importante apoyo por parte del gobierno en base a darnos capacitaciones, darnos maquinaria, pero la falta de mercados es lo que realmente nos está comenzando a tratar de ahogar a los a la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia. Y es por eso que nosotros también en consenso con los compañeros de los departamentales, ejecutivos departamentales de los nuevos departamentos, hemos consensuado que sí, también vamos a acatar, pero realmente esto implica que la las MIPES no van a poder crecer un poco más, porque nosotros teníamos una visión de tratar de emplear a más gente, pero realmente con este incremento vamos a solo mantener la base de trabajo que tenemos. Y es por eso que nos sentimos preocupados, porque nosotros tenemos una visión de tratar de expandirnos directamente, queremos exportar y buscar los mecanismos mediante Cancillería para que nos puedan ayudar en ese efecto, hermano Junior. Wilson, como con AMIPE ustedes pueden pagar el incremento salarial, lo van a pagar, ¿qué consideran que debería existir en torno a esto que ha sido ya anunciado y puesto en marcha el pasado primero de mayo? Sostuvimos reuniones con nuestros compañeros de las departamentales también, donde nosotros realmente las micro y pequeñas empresas ya van a convertirse directamente en unidades productivas familiares, porque realmente si vamos a tratar de contratar varios empleados, el incremento va a afectar bastante. Y también en este efecto quisiera que se entienda también, hermano Junior, que los insumos van subiendo día a día. Y es por eso que nosotros al dar nuestros productos, el costo final va subiendo, más la mano de hora, más la materia prima que va subiendo día a día. Nosotros como transformadores de la materia prima agregando un valor agregado, necesitamos también mercados, es lo que en sí nosotros necesitamos. Y desde ese punto de vista nosotros estamos, bueno, hemos analizado la situación y realmente necesitamos buscar estrategias, estrategias de trabajar directamente con las MIPES. Nosotros tenemos una biletera móvil que nos ha otorgado el gobierno con el consumo de lo nuestro, y es que realmente por ese sector es que tenemos que tratar de derivar y también exhortar a la población boliviana que consume el producto nacional, ya que nosotros somos productores que tenemos muy buena mano de obra. Y es por eso que se refleja en varios productos que se han llegado hasta visibilizar en la Expo Cruz. Justamente también se va a ver en la Feria de la Paz Expone, donde el sector MIPES vamos a participar de esa ventana que tiene para ofrecer nuestros productos, y son las estrategias que tenemos que tomar. Realmente no podemos estar quejándonos o tratando de ver otra situación. Nosotros como confederación vamos a exhortar a nuestros compañeros a seguir trabajando y buscar los mecanismos, como le digo, hermano Junior, directamente para salir en Cancillería para expandir nuestros productos, exportándolos. ¿Consideran que la determinación de incremento salarial podría afectar a algunas pequeñas y medianas empresas o están en condiciones de pagar el incremento salarial, don Wilson? Mi persona representa la micro y pequeña empresa, no las medianas. Y nosotros sí, realmente se va a afectar, como le digo, compañero Junior, va a haber incluso algunas personas que van a prescindir de algunos operarios que tienen las unidades productivas. Es por eso que le digo que se van a volver unidades productivas familiares realmente, porque se ha llegado a ver que el sector MIPES siempre se trabaja casi en familia y también se comienza a dar empleo a distintos operarios. Nosotros tenemos una visión de expandir nuestro mercado, pero con el incremento salarial solamente vamos a tratar de aglutinar nuestros obreros a darles un trabajo permanente. Es lo que se llegaría a hacer para buscar cómo subsistir en esta situación que estamos pasando en la MIPES. Muchas gracias, don Wilson Vázquez, muy amable por conversar con nosotros respecto a los efectos que podía dejar consigo el incremento salarial en las pequeñas y micro empresas a las cuales usted representa a través de la CONA MIPES. Buenas noches, muy amable por su tiempo. Muchas gracias por el tiempo brindado, hermanos, y bueno, saludos y que no sea la única entrevista. Vamos a estar atentos a su invitación. Gracias. Muchas gracias. Muy amable era don Wilson Vázquez.